¡Suscríbete al canal! ¡Pájaro, milán! ¡Pocoyo! ¡Qué pesado! Hola, pájaro bebé. Y hola, Pocoyo. ¡Hola! ¡Vaya! ¡Miren eso! ¡Aplaudamos todos! ¿Qué pájaro bebé? ¿Dices que es el mejor juego de pelota que has visto en toda tu vida? Bueno, eso es un halago. ¿Dices que es la construcción más sorprendente que has visto? Bueno, en verdad es una linda pared, pero mejor que las pirámides de Egipto. Bueno, si tú lo dices, pájaro bebé... ¿Qué es esto? Ah, pájaro bebé, obviamente piensa que tus dibujos son algo especial, Pocoyo. Bueno, sí, claro que es arte. ¿Mejor que la Mona Lisa? Bien. ¿Qué es eso? ¿Una alfombra roja? Bueno, supongo que es lo menos que espera el héroe de pájaro bebé. ¡Hola, Pato! Pájaro bebé dice que ya jugaste bastante, Pato. ¿Qué es su turno? ¡Hola, Heli! ¡Esto es divertido! Pájaro bebé dice que empujar a Pocoyo es su trabajo, Heli. Pocoyo dice que está cansado, pájaro bebé. Él te verá después. ¡Oh, pájaro bebé! ¡Hola! ¡Para! ¡Vete ahora! ¿Quién puede decirle a Pájaro bebé qué o quién molesta a Pocoyo? ¡Pájaro bebé! ¡Pájaro bebé! ¡Le dijiste a Pájaro bebé que se fuera! ¿De verdad quieres verlo de nuevo? Tendrás que mirar a través de este telescopio. ¡Triste! ¿Quién puede decirle a Pocoyop qué hizo para entristecer a Pájaro Bebé? ¡Hizo que se fuera! ¡Le dijo que se fuera! ¡Así es! Después de todo, solo quería ser tu amigo, Pocoyop. ¡Vamos, vamos, Pájaro Bebé! Pocoyop no lo hizo atreve. Él quería estar solo por un rato. ¿Qué es esto? ¡Una invitación! ¿Alguien quiere que vayas a una fiesta, Pájaro Bebé? ¿Lo lamento? Buena manera de ofrecer disculpas, Pocoyop. ¿Qué? ¿Dices que fueron las excusas más grandes jamás dadas? ¡Hurra por Pocoyop! ¡Y hurra por Pájaro Bebé! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.